¿Qué sintió de haber sido nuncio de la tierra natal donde nació Monseñor Romero, nuestro futuro santo? Primero Dios, una gran emoción, porque cuando llegué sentí que era una misión imposible. Era un pasado más de 30 años. Es hombre de Dios que yo conocía así superficialmente. Digo, ¿por qué no lo hacen santos? Entonces me puse a trabajar con la ayuda de todos ustedes. Ustedes esperaron contra cada esperanza, como dice San Pablo. Eso con la oración, llegamos hoy a la gran noticia que él va a ser santo. Entonces fue para mí una experiencia única que llevo en el corazón. Estos años fueron de alegría porque trabajé a una causa noble. Ya que nos hablas sobre experiencias, ¿podría comentarnos sobre alguna anécdota con la peligrosidad salvadoreña? En cada parroquia donde pasan los niños, me regalan una foto. Yo digo, no tengo, no tengo. La expresión era que quiera hacer fotos con nosotros. No lo sabía. Entonces yo siempre, no tengo, ¿cuántas fotos tengo que llevar? No, 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 hacemos una foto juntos ahí con ese otro, ¿no? Una vez también estaba comiendo después de la misa con la policía en una parroquia. Entonces los oficiales de la policía me dicen, ¿te gusta la comida el sábado? Yo cosí, comí todo. Gracias. 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 Gracias.